El confinamiento por el coronavirus ha disparado el consumo de alcohol entre los altillenses. Alrededor de 40% se incrementó el consumo de alcohol entre los altillenses a consecuencia del confinamiento por la pandemia de COVID-19, informó Norma Alicia Pérez, directora del Centro de Integración Juvenil. Con el confinamiento se dio al alza el consumo de alcohol, o sea, y esto tanto en personas jóvenes como en personas adultas, que en ocasiones el consumo de alcohol era solamente de forma social y desafortunadamente con el confinamiento se fueron aumentando las cantidades. Manifestó que el aislamiento, la crisis emocionales y económicas, además del estrés y la ansiedad que causa la nueva enfermedad, propician el consumo de bebidas embriagantes. Ahorita con esta situación de, no sé si llamarle rebrote o inclusive de aumento de contagios, como lo comentan en la epidemiología, pues inclusive ha causado muchos estados de angustia, de depresión en las familias. Ante estas estadísticas, el Centro de Integración Juvenil está promoviendo una campaña intensiva de prevención y atención de consumo de bebidas embriagantes. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Diana Martínez.